en vivo que les voy a llevar más bien con mis vídeos blog de mis vídeos la varonita y la gaceta tv presente en este súper evento de moda méxico cuarta edición ahorita estamos viendo la ocasión amigos como estamos muy buenas tardes y que creen pues estaba la lluvia pero ya ya nos hizo favor el tiempo de mejorar y ya estamos aquí en este súper evento que estaba previsto para el año pasado pero ya lo corrieron para este nuevo año el 2017 y estamos presenciando y vamos a presenciar moda méxico la cuarta edición así que bueno pues aquí está la alfombra roja que ya no tarda pues si de repente el clima como que nos nos jugó aquí una mala pasadilla este evento pues va a reunir a muchas personalidades de la moda mexicana por supuesto pero también en mucho talento de diseñadores nos van a mostrar su expresión en la moda van a hacer una cobertura también esté en vivo de los medios del evento así que es buena quien está esta cuarta edición de moda méxico que espero les guste mucho mucho como siempre saben que me gusta vivir un poquito antes para poder grabar un poco detrás de cámaras porque para mí es importante en mostrar pues todo el esfuerzo y todo todo el esfuerzo humano vean obviamente que tienen estos chicos para que se ve este evento se lleve a cabo hola hola saludas como estamos como te llamas soy jorge córdoba a jorge y eres el organizador del evento soy el productor de moda méxico wow oye pues qué bueno a ver jorquito platícanos este que vamos a ver aquí en este evento bueno tenemos un plan muy muy padre de performance dancístico modelos bailarines este tenemos todo un show preparado para todos la verdad es una plataforma 360 grados se ve genial este la verdad nos está no nos estamos rindiendo no porque el agua el agua este el tiempo que ahorita están los muchachos trabajando y sacando limpiando secando claro este pero todo el estado toda la gente sigue aquí la gente quiere ver un espectáculo llueva o no llueva perfecto platícanos que vemos en el evento que que veremos dentro de moda esta cuarta edición verdad el club de moda méxico bueno en este evento vienen tenemos dos bloques de diseñadores invitados el primero es sobre la convocatoria veracruz está de moda donde diseñadores de todo el estado de veracruz concursaron para que pudieran participar en la plataforma ganaron algunos este fue una competencia bastante ruda reñida pero a final de cuentas quedaron algunos diseñadores que se van a presentar el día de hoy como jas rubel césar luna sarticultur alberto montoya antonio podaca entre otras otros diseñadores más invitados y vienen obviamente diseñadores nacionales que han estado en pasarelas internacionales la joya de la corona la joya de la corona son alan cepeda y galo bertín vaya muy bien van a presentar todas sus colecciones y pues bueno está la gente ya ansiosa nosotros seguimos escurridos pero lo que queremos es que la gente vea un espectáculo de calidad y pues es lo que vengo platicando mis amigos que les encanta el blog porque les muestro un poco de ahí detrás de cámaras y para mí es importante que vean que miren ahí están los muchachos barriendo las chicas así con la pinta están mojadísimos seguramente pero es importante también todos los chicos están preparando el set muy bien pues mucha suerte muchachos bueno amigos pues aquí está la glorieta jalapenos ilustres jalapa veracruz les voy a llevar más bien con mis vídeos blog de mis vídeos la varonita y la gaceta tv presente en este súper evento de moda méxico cuarta edición y bueno pues vamos a checar allá los diseñadores tengo por ahí algún conocidillo también pero bueno pues seguramente hay muy buena vibra miren nos está amaneciendo nos vemos bien nos está despejando el tiempo y eso pues la verdad que padre porque hay mucho esfuerzo detrás de todo esto vean es una gran producción no pero también pues es mucho mucho sudor de su frente verdad los modelos saludo muchachos suerte y tan guapos obviamente ensayos que de última hora y ya los detalles finales yo creo que le vamos a agilizar porque ya no tarde comenzar el evento y hay que grabar todo el hola chicas como estamos con ánimo y frío pero con ánimo como sus nombres clarisa y diana y bueno chicos platíquenme que que van a hacer aquí en esta edición vamos a modelar diseños de diseñadores veracruzanos de diseñadores este mexicanos y pues espero que todo salga bien y está para ver los diseños y ya está muy padre cuál es su favor o no si el favorito pues es que todos de verdad todos están muy chidos muy bien vean amigos pues aquí está el backstage de este magno evento vamos a ir bajando para ver un poco cómo van los diseños obviamente súper bien cuidaditos para que no se vayan a bajar y aquí vamos a muchos modelos hola cómo estamos cómo te llamas aries aries soy modelo y hago de todo un poco muy bien de dónde eres de la ciudad de veracruz ok muy bien qué esperas de esta edición espero que se ponga muy padre que asista mucha gente muy bien gracias bueno pues aquí seguimos más con muchachones guapos ya sé que se están preparando para también tienen son protagonistas verdad como no es verdad como te llamas hola soy javier mendoza javier qué vas a hacer aquí en moda práctica voy a modelar y qué diseñitos te vas a modelar bueno hay unos modelos muy muy de moda no no puedo decir nada puede ser sorpresa es que los vean que los disfruten la pasarela va a estar muy buena muy bien ya has estado en otras ediciones en moda méxico 3 en el año pasado ok y qué tanto esto qué te parece ahora este escenario muchísimo bueno pues aquí están los chicos guapos de moda méxico muy bien y gong y andrés roberto balde el evento les gusta que es que sienten muchachos muchas cosas muy buenos diseños mucha creatividad de parte de la redundancia pero wow mucho talento que hay que tienen que venir para acá así también modelos miren nada más me siento privilegiada acá guillermo mucho gusto eduardo piñola piñola es un apellido muy conocido aquí en jalapa amigos la verdad yo estoy muy emocionado y es una superoportunidad para que la gente venga a ver este tipo de cosas que no se ven cotidianamente y está muy 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 padre perfecto muy contentos por reencontrarnos con personas y amigos de las ediciones pasadas la verdad me llamo bien todos y bueno mis emocionados para preparar nuevamente en esta con todas las ganas hacer lo mejor de nosotros perfecto a ver tú muy callado pero con todas las que vengan a disfrutar moda méxico porque está muy cool muy bien muchachos suerte gracias bueno pues pasando con los caballeros caballeros y obviamente por acá todos somos varonita yey muy fan de varonita mi Quique oye a ver platícame echate un comercial aprovechale echate un comercial echate un comercial nada pues somos patrocinadores de moda méxico cuarta edición en una barbería se llama deluxe barber show platícanos estamos ubicados en 20 de noviembre 254 frente a la quinta de las rosas ok y que es ya con las reyes verdad si hay muchas bodas este a los chicos se les iba a hacer unos cortes pero pues ya no dio tiempo ya no dio tiempo apenas se llegó la luz pero con mucha actitud pero con mucha actitud no? y le llaman hasta aquí echándole un poquito pulida a cada uno de las mochas los están peinando y por eso ellos son tu equipo yo soy mi equipo es tu club muy bien saludos muchachos eso como se llama la barbería deluxe barber versión 20 de noviembre 254 frente a la quinta de las rosas eso muy bien y que bueno ánimo eso a mi también eso bueno pues seguimos y obviamente están bien metidísimos en los últimos preparativos porque estamos a punto de comenzar amigos chicas guapas que están aquí hola como te llamas nina? wellies león y que tal? emocionada? muy emocionada tengo frio pero tengo todas las ganas ya de salir de pozas ricas hay un calorón tremendo verdad? y aquí en Jalapa así es así es bueno estoy para Cesar Luna un vestido blanco transparencias largo y está muy bonito super chic bien barajadas algo acá muy rudo de cuero ya sabes muy interesante oye que te parecen estas ediciones de moda en México aquí? me encanta me encanta que se genere más moda aquí en Jalapa es algo que se necesita que estemos todos unidos en este tipo de eventos para poder lograr algo mejor con respecto a la moda aquí en Jalapa para que siga creciendo sigan haciendo este tipo de eventos muy bien pues suerte gracias acá hay más chicas que están bien metidas hola chicas como estamos? saluden saludita ahorita vamos para allá que están bien metidísimas verdad? hola aquí quien? que salón es? yo bueno soy Liliana y venimos representando al equipo de Glambo ok que tal la chamba? muy padre muy padre la verdad muchas gracias ok bueno chicas entonces presentar primero a las maestras del diseño pero en cabello más bien y ahora sí chicas como se llaman? yo Patricia y? Connie y Sam y por acá? y Gaby y que tal chicas? nerviosas? nerviosas chicas? poquitas la segunda o la tercera yo creo no? de donde vienen? de Jico de Jico y? de aquí de Jalapa esoo de Jalapa esoo Jalapa y? Jalapa muy bien y felicidades va? eso como estamos? muy bien gracias como se llaman? y? Astrid Aline muy bien y que tal? como estan? como se sienten? excelente con un animo estan las nudes muy bien pues en lo personal esta genial esta super porque se va a dar a conocer lo que es el diseño mexicano que es lo que queremos resaltar ahorita para que se de mas a conocer y que la gente lo consuma ok y eso es una muy buena observacion eh? muy bien bueno chicas y ustedes algún comentario? la verdad que los diseños están muy padres si? espero que los vean y que les guste tienen algún diseñador favorito? un diseño favorito? yo si Alberto Montoya si? Alberto Montoya uuuu como estas? platícame muy bien emocionado emocionado si? aqui con el diseñador Roberto Montoya que bueno pues esta esta hace un poco de varios eh? eres como la joya de la corona ya me dijeron por ahi asi que platícame que vamos a tener en esta edicion a ver este bueno mi coleccion trata mas que nada de anatomia humana esa me estoy basando especificamente en toda la transicion del cuerpo humano desde la piel hasta llegar con el alma ok y pues es toda la transicion llegando como abriendo el cuerpo lo que muestra en la coleccion y pues tambien diferentes tipos de textiles manejo este cristales wow espero que les guste hay mucha gente tengo muchos chavos que me siguen y seguramente y chicas tambien tienen en la mente quiero ser diseñador cual es tu consejo? asi numero uno si quieren ser diseñador pues que sigan su sueño es algo pues aparte de muy que tiene que prepararse mucho es algo padrisimo porque de lo que te imaginas lo estas creando y pues al momento de verlo en una pasarela pues te sientes super realizado realizado esta muy padre es genial y pues que sigan su sueño que bueno esto montoya ustedes ahí lo conocen oye pues mucha suerte felicidades y vamos a estar pendientes perfecto esto que tambien super arte el maquillaje y tenemos aqui unos grandes maestros del maquillaje verdad? hola como estamos? como te llamas? mafer rodriguez mafer orale wow mira ahora eres encargado aqui del maquillaje de las chicas si bueno de hecho todos mis compañeros de aqui bueno todos vienen aqui toda la crew del maquillaje chicos como ves? que tal te parece el evento? muy bien un poco vean todo el arsenal chicas que hariamos con todo esto verdad? a ver aqui con quien tengo el gusto soy yo y que tal? platícame un poco de todo esto a ver pues ya este ya acabamos tuvimos un poco de contratiempos por el clima pero ya pero estamos al pelo del cañon verdad? oye platícame de las tendencias un poco que que viene del maquillaje en tendencias? en tendencias vienen ojos cargados que sera colores new de los lados ven? estoy o no estoy un poco? bueno gracias hago lo posible pues bueno ustedes son de este marifer rodriguez no? el equipo del crew de marifer rodriguez bueno vamos a dejar que traigan gracias hola hola como estamos? bien como te llamas? bárbara bárbara y eres modelo? si no me di cuenta pero osea oye platícame que te sientes de que tal sitios aqui en este evento? pues super padre tengo mucho frio pero esta super padre de donde vienes? de aqui de jalapeno como tienes frio siendo jalapeno? mira yo tambien soy jalapeno y mira no tengo mucho frio pero esta super padre la experiencia si? es la primera vez que estas en el maquillaje? si ah entonces si triple emoción tambien verdad? si muy bien adias besitos y saludos a todos estamos también en el maquillaje aqui atras me imagino que es un poco el como el comedorcito y un poco sala de estar no? para que esten aqui todo el club que son parte de obviamente de esta producción y que pues vamos a saludarlos nada mas tantito aqui de prensa hola amigos de filomedios si verdad? no burrito mo burrito mo miren nada mas tambien lo sigo ahi en facebook verdad? saludos muchachos eso ya los ultimos toques ay en overall and oh am Música ¡Está empezando a llover! Bueno, a ver que sucede Amigos, esta es la alfombra roja detrás de esta cuarta edición de Moda México Y ya están muy listos aquí los muchachos para entrar ¿Cómo estamos? ¡Qué bien! ¿Listos para Moda México? ¡Eso! Música ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos para Moda México? Para que se vean Que se vean que vienen passionistas ¿Cómo no? Muy bien ¿Vienes aquí de Jalapa? Bueno, me encanta el estilo ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Tú? ¿Y? ¿Damián? ¿Y? Está calladito pero también está aquí presente ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama usted? ¡Ah! ¡Mira! ¡Diana Pulanco! ¿Cómo no? Miren, pues que están ya listos para el evento Vamos a ver, sacan ya el evento ¡Ay! ¡De primera! ¡Magníficos! Aquí tenemos ¡Hola! ¡Ay sí, como soy desde Azteca! ¡Ay no! Miren, un queridísimo ex alumno Y ahora todo profesional ¿Qué se ve? ¿Aquí andamos? Pues sí, hombre ¿Cómo ves este evento? Bueno, estaba un poquito preocupado por la lluvia Lo mismo ¿Cómo voy a grabar? Creo que es ese tipo de eventos que hasta la paleta falta ¿Verdad que sí? Para despierta bien tantita la atención Bueno, pues ahí está el que está presente en los mejores eventos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si, los enamoramientos ¡Uh! ¡Amigos! Miren, estoy aquí detrás de Scenarios de Moda México ¡Mak flesh! Preséntate, preséntate Por acá ¡Ay! Mucho gusto Soy David Uribe y aquí estamos... Vamos a la conducción del evento y también tendremos alfombra roja, Facebook Live, 60 minutos, así que sigan también a Moda México. Ahí está ya, ¿qué veremos en esta ocasión? Platíquenos un poquito. Pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a algunos diseñadores nacionales y también talento veracruzano que se va a presentar aquí y van a desviar por la alfombra roja y también vamos a tener pues toda la parte que se encargó de la logística, que es importante para ese tipo de eventos y vamos a conocer también algunas otras personalidades de la ciudad de Jalapa y del estado de Veracruz que también llegan y que son invitados especiales como ustedes que van a seguir la transmisión de Moda México. Ahí en vivo, por cierto, ahorita estamos transmitiendo en vivo y la van a pasar en la página de Moda México y Instagram también es Moda México Física. Ah, porque andaba yo buscando, qué bueno que me dices, allá nos vamos a postear. Pero bueno, amigos, el aborto muy domediche. Qué gusto verte. Ay, gracias. Ya tenía rato, nos seguimos en las redes. Amigos virtuales. Sí, amigos virtuales. Pero pues aquí estoy metida. No, hombre. Y es que nos llovió muchísimo, amigos. Jalapa lo sabe. Jalapa lo sabe. Saludos siempre a los mejores eventos. Sí, ya saben, aquí es mentidísimo. Saluden también aquí a mi amigo. Saludos, saludos, Carlitas. Saludos, Julio. Julio Barradas. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle. Adelante. A eso, Iván. ¿Qué es lo que buscas cuando haces la selección? Cuando haces un casting de selección de moda. ¿Qué es lo que buscas por siempre? ¿Alguien que nos está observando y quiere matarse en tu pod? Platícalos. ¿Qué es lo que buscas en tu pod? Ahorita, de hecho... Amigos, ¿qué creen? Pues que nos llovió. Y entonces, la verdad, pues hay que echarle ganas aquí a estos eventos. Y pues aquí estamos apoyando. Amigos, miren, ¿con qué te encuentro? Hola. Guerreros de la prensa, ¿qué estaban? ¿Cómo se llaman? Luis Barradas. Sí. Nuevo Barrio. ¿De qué medio vieron? De Benoticias, Veracruz y a Fortale-MX. Ok. Viraloba. Pues aquí estamos, amigos. No sabemos qué va a suceder, la verdad. Pero, bueno, ya no hay luz. Toda la actitud ya la tenemos. Ya, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando pasas de cazo, amigos? Para reírse. No hay luz. 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 Pero, bueno, la verdad es que un evento como estos en Jalapa, pues, es muy benéfico. Pero, bueno, pues, esto pasa con los inclemencias del tiempo. No podemos hacer nada. A ver qué sucede, ¿va, amigos? A ver. A ver. Pues así, amigos, el detrás de cámaras se los llevo, como siempre, el Blog Baronita y la Gazeta TV. ¿Se escuchan? Porque ya vamos a comenzar. Esto se llama Mora México, cuarta edición. ¡Mora México! 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 ¡Mora México!